Bueno, acá nos encontramos con otros amigos, estamos con Omar Leiva Miranda, Walter Alfieri, su hijo Brian Alfieri y Matías Barber, unos ciertos personajes acá en el circuito, van a enfrentarse, partido que se va a disputar por la primera ronda del doble, ¿no muchachos? De Queens, dale letra, dale letra Tiene una punta, ¿qué se espera este partido? Falta el azar Las cartas, las cartas para jugarlo Este es un partido de quinta en el cual tenemos gente de... Pará, pará Pará, no le metiste la llave No, pará, pará, vamos, ponle picante Acá somos, como una vez dijimos en una nota pasada, son todos libres de expresarse Quiero escuchar No, sos pobre de décima Y de tercero, o sea, tenemos una punta Bueno, muchachos, gracias por la buena onda Que tengan un vuelito partido Así es, el partido te quiero No, no quiero ir más afuera Bueno, hay que venir más temprano Vamos afuera Vamos afuera Dos imágenes Dos imágenes Dos imágenes Gracias.